Ahora nos queda ver qué es lo que va a suceder durante el día de hoy, te cuento. Estas precipitaciones no van a ser mucho en las temperaturas, es más, te diré, serán similar a la que hemos registrado durante el día de hoy. Rencaremos con un valor mínimo de 21 grados y una máxima que se repetiría y llegaría a los 36 grados o inclusive superarlo, llegando casi a los 37. Si es lo que se va a mantener con dubocidad variable y vientos que se irán soplando en leves a moderados del sector norte. Pasando el pronóstico extendido, hablamos ya del día viernes, que seguiremos con buenas condiciones de tiempo. Cielo parcialmente en un lado, vientos leves a moderados del sector norte, una tendencia en el noreste. Siguen las temperaturas elevadas, mínima de 22, máxima de 35 grados. Para el día sábado, ya cielo con poca nubosidad, mantendremos la temperatura mínima en los 22 grados, y una máxima de 36, con vientos soplando en leves de direcciones variadas. Cerramos el fin de semana con temperaturas altas, mínima de 21, máxima de 36 grados. Cielo entre algo, parcialmente nublado, con vientos leves a moderados del sector este. Esto es lo que va a generar el viento del sector este, que amortimos un poquito el ascenso de temperaturas. Podríamos llegar hasta los 35 grados, pero la semana que viene las temperaturas no van a cambiar. Se siguen manteniendo elevadas, manteniendo máximas que superarían los 35 grados, tanto para lunes, martes y miércoles de la semana que viene.